Así es, Rolos Sol, estamos en lo de Fernando Sabore y el problema es qué va a pasar en las góndolas, qué va a pasar con todos los cartelitos. Estoqueate, estoqueate, decíle a Sabore que te haga precio. Sí, sí. Yo, mirá, te digo que me estaba metiendo acá abajo, pero se nota, me dijo Sabore. Le digo, bueno, me lo puedo llevar, me dice, no, mirá que se nota. Bueno, así que vamos a ver si me hace precio Chichi Sabore. Pero lo que íbamos es que Chichi ya venía remarcando porque no le quedaba otra, pero no se... Mirá, mirá este, mirá. 1.190, 1.250. 1.250, pero Chichi dijo, bueno, hoy voy a poner los precios, vamos a remarcar. ¿Y con quién te encontraste, Chichi? No, no, primero, hola Rolos, hola Sole, hola Mariana, hola Hernán. ¿Cómo va? No, digamos, hoy es un día de medio de trabajo, de medio tiempo, hoy es feriado, evidentemente no vamos al mayorista nunca los lunes. Sí, tenemos un WhatsApp que ya a Hernán le mandé toda la copia, donde algunos colegas fueron al mayorista y se encontraron. Que el mayorista hoy trabajaba a mediodía, cuando el mayorista trabaja todo el día porque le vende al consumidor final. Y digamos, cambios de precios, que se habla de cambios de precios fuertes, ¿cierto? Ejemplo, me mandaban un cartel donde... Se cae, Fernando, en la práctica vos pensás que se cae... ¿Pensás que se cae el programa de precios justos? ¿Se va a dar por terminado? Yo creo que, evidentemente, ya... Y yo, por lo menos, la parte del programa de precios justos barriales, que era el que teníamos nosotros a partir de agosto, que fue la devaluación del 22%, ahí se nos hizo muy cuesta arriba a conseguir los rolos. Así que, digamos que no sé cómo va a ser el hipermercado, porque también me cuentan que van al hipermercado a buscar el precio justo... Sí, sí, y el precio prófugo. ...y la gondola vacía. Y Fer, perdón. Claro, entonces... Antes de las elecciones, ¿pasó lo que pasa a veces, que los dos, tres días previos suben un poco las cosas? ¿Cómo viste? Tenés que analizar las últimas dos semanas, la última semana. La semana previa a la votación, digamos que... Al balotaje. ...encontramos los mayoristas... Los mayoristas, claro, a la última, que nos pasó igual que con las primeras, ¿cierto? Los mayoristas estaban demasiado vacíos. Ejemplo, estuve en un mayorista de perfumería y limpieza, fui a... Bueno, fui a comprar aerosoles repelentes... Sí. ...y me encontré que había 10 en la góndola. Entonces le dije al chico dónde podía agarrar el bulto cerrado, que trae 12, me dijo que no, era que lo único que tenía era eso. No quedaba. Yo eso no lo creo. No, no lo creo porque el mayorista eso lo compra dos o tres meses antes, ¿cierto? O sea, no puede ser. La mercadería está guardada, ¿cierto? Vos decís que... Hoy me dijeron que habían guardado el arroz, que no había arena... Claro. Entonces sabemos que mañana nos vamos a encontrar con un escenario bastante agresivo en precios. Claro. A ver, si vamos sumando, hubo como una especie de retención de mercadería y mañana, virtualmente, yo creo que los grandes formadores de precios van a dar por caído los compromisos que tenían con el actual gobierno. Y eso, tarde o temprano, va a impactar en las listas. Inevitablemente, inevitablemente, Rolo. O sea, por lo que ya nos... El escenario que vimos hoy, a través de los colegas que fueron a buscar mercadería, para aprovisionarse, ya eran faltantes, cambios de precios, mayoristas que nos acaban a la tarde. A ver, esperá que... Me intrigaste un poquito... No nos acaban para meter, pero sí adentro para remarcar. Me intrigaste un poquito con lo que le pasaste a Lester, del chat de los almaceneros. ¿Qué es ese chat? A ver. No, me pasan algunos datos de cosas que venían sucediendo, ¿no, Fernando? Fernando, fijate, por ejemplo... Esto no es el chat de las mamis, ¿eh? Este no. Un dato, hoy abrimos solo hasta las 13. Bueno, recorte de horario, ¿por qué? Y porque están esperando a ver qué pasa con... Corregime, Fernando, pero están esperando a ver qué pasa con los precios. Y con una cosa que él me mencionaba en el WhatsApp, que es, están esperando a ver qué hace el proveedor. ¿A cuánto me vende? ¿Cuál es el precio que fija? Si yo me doy vuelta, digo, bueno, lo vendo a un determinado precio. Si el proveedor no sabe qué precio, básicamente cierra porque no sabe a qué hora. Fernando, vos ya de estas viste muchas. Y a lo largo de este año pasó varias veces. ¿Cuándo se resuelve? ¿Cuándo vuelven los artículos? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo se normaliza esta retención de productos? Claro. Ustedes pueden entender que ya llevamos casi dos veces sin conseguir arroz. Un arroz que pagábamos 400 pesos el kilo, el arroz más económico de grano largo, hasta la semana pasada nos costaba 950, duplicó el valor. Te lo creo, fui al supermercado, mirá, fui a buscar ese arroz, que es el más conocido que usás para todo, y no había ni uno en la góndola, y había dos góndolas llenas de un risotto, que se ve que lo tenían en el, no sé, lo tenían ahí guardado en el depósito, y pusieron todo risotto. O sea, arroz. Pero el risotto es el más caro de todos y trae 300 gramos. Entonces, ese lo ponen a la venta y te frentean toda una góndola. Pero el argentino, el que come arroz todos los días no puede estar todos los días comprando esa cajita de risotto. Claro. Ese es el tema. Estamos hablando de los básicos de la alimentación. Nunca nos faltó el arroz. No tenés plata y te mandás una comida con arroz, chico. Pero bueno, por eso digo, nosotros nos llama la atención, primero que los mayoristas pagan a 60 días, entonces la verdad que no hay tanto apuro por cambiar los precios, ¿cierto? Nosotros si no llevamos la plata y pagamos descontado, no tenemos mercadería. ¿Vos prevés para mañana... ¿Vos prevés para mañana, Fernando, un golpe en los precios, un golpe fuerte en los precios? Yo entiendo que mañana va a haber un golpe de precios fuerte. ¿Te animás a decir de cuánto? Por lo menos en el azúcar, fíjense. No, no, bueno, si saco el azúcar es un 30%, porque el azúcar la pagábamos 900 y ahí le mandé el ticket a Hernán, hoy estaba 1099. ¿Que solo se lo mandás al extra, no discriminás? ¿Qué te pasa? Pensamos que nos querías igual que a él. Estamos, la verdad, a punto de hacerte una escena de seis. ¡Hablamos vida, nosotras! ¡Mil! O sea que el azúcar rompió la barrera de los 1000. Hay un tipo de descuento raro ahí que nos perdimos. Paren que me quedé medio flash con... ¿Mil cuánto el azúcar? 1100, 1099. ¡Guau! ¿Dónde está el azúcar, Fernando? ¿Y a cuánto estaba? Esperá que les vamos a mostrar cuál. Acá está la góndola, mirá. Todavía no cambió el precio. Mirá, todavía no cambió, no tiene el precio acá. ¿La más conocida, la más blanca? Mirá, la más blanca. Esa yo la pago 900 pesos y la vendo en 1100. Pero ahora la voy a pagar 1100. Claro. Ahora la va a pagar 1100. 30% más. La más blanca, Rolo Solé. Chico, el azúcar rompió la barrera de los 1000. Lo que se pasa es que si en una semana te viene un sacudón del 30, se va a notar en la inflación, ¿eh? Claro, pero el tema, Rolo, es que estamos agotados, ya estamos cansados de cambiar precios. Obvio, nosotros y los comercios nuestros, entiendan ustedes que son a veces comercios muy pequeños, que todo el depósito que tienen es la góndola. Entonces, si no están al cambio de precio al momento, no pueden reponer mercadería con estos saltos. Eso es por el lado nuestro, pero fundamentalmente el lado del consumidor, siento el lado del laburante, que mañana va a venir y va a tener que pagarme el azúcar 1.300 pesos. Pero hay otra cosa.